Nosotros hoy aquí estamos presentando las muestras, lo que se ha estado trabajando durante el año. Estamos teniendo lo que es la producción de platines de huerta, con una producción de tomates, de pimientos, de apio, de lechugas y de algunas aromáticas, como por ejemplo el caso de tomillo, albahacas, salvias, oréganos, hay producción de perejil, está todo lo que es la producción animal, que es la parte de huevos, la producción de huevos y la parte de producción de conejos, que específicamente estos van teniendo destino de mascota. También vemos la parte de valor agregado, que se ha producido escabeches, escabeches de pollo, se ha hecho dulce de leche y se ha hecho dulces dulces, que actualmente se ha hecho dulce de naranja, que ya se ha vendido todo, así que bueno. Profe, ¿se puede decir que este año 2015 el balance en cuanto agro ha sido importante? No más allá de que el tiempo a veces por ahí no ha acompañado en los últimos meses. En cuanto al trabajo, a la producción, la huerta. Sí, se ha trabajado, siempre hay actividades para hacer, porque la especialidad permite que si se esté trabajando en lo que es huerta, con producción que ahí tienen toda la siembra, tenemos plantinas de estación, verduras de estación, la huerta tiene sembrado de lechugas, acelgas, zapallos, también se produce todo lo que es el tema de la tierra, se produce humus de lombrices y también se produce todo lo que es valor agregado. Entonces, actividades para hacer hay y para hacer durante todo el año. Desde lo que es la producción, estaba viendo recién la producción de pollo que ya tienen, lo de conejos y después eso va a lo que tiene que ver con la venta. Sí, se finaliza. Principalmente el fin es educativo. El tema de la muestra, los plantines están a un precio accesible, la producción de valor agregado, tanto dulce leche como escabeches también. Y la finalidad que tiene es recaudar fondos para ir reinvirtiéndolo en las actividades que realizan los alumnos. Que tengan mejores elementos para trabajar, que tengan los instrumentos para trabajar, se reinvierte todo en la especialidad.